hola hola qué tal amigos de nuestra hermosa ciudad del maíz aquí nos encontramos en este lugar quiero comentarles platicarles que hoy hoy la primera vez que vengo a este gran lugar vine a cargar gasolina a móvil justo aquí en ciudad del maíz y me llevé una muy agradable sorpresa bueno por ahí anteriormente les había compartido una publicación hoy estoy en este lugar para llevarles a ustedes toda la información referente a esta gasolinera en ciudad del maíz bueno pues también comentarles que me llevé una gran sorpresa con su gasolina y con la gente que me atendió la gasolina es única tiene un rendimiento y limpia el motor todo esto gracias a la tecnología sinergí de móvil bueno pues aquí aquí como pueden ver aquí en esas instalaciones bueno por ahí conseguimos algunos datos para todos ustedes el combustible extraído desde las propias refinerías de móvil en texas hasta esta estación en ciudad del maíz la gente que me atendió fue el de lo más amable en ningún momento me hicieron espera el diseño del asesino es muy bonito con buena atmósfera mientras esperaba que me llenen el tanque hasta me pusieron un porta placas amigos por eso lo seguimos invitando para que acudan a este lugar y llenen su tanque además de su programa de combustible garantizado asegura la calidad y cantidad de combustible que recibes al cargar vengan a cargar combustible en móvil maíz ubicada en carretera tampico barra de navidad y móvil 2 en boulevard miguel barragán número 39 en la colonia de santo niño bueno pues aquí amigos estamos en estas instalaciones en ciudad del maíz en los potosí los invitamos a todas las comunidades para que acudan a este lugar en verdad se llevarán una gran sorpresa así como yo combustible garantizado y una gran experiencia de servicio nos espera bueno amigos pues con mucho cariño les comparto este vídeo para que vengan a este lugar en ciudad del maíz san luis potosí